¡Aplausos! Algo no va bien, no hay quien te entienda No sabes por qué, ya nunca enciertas Mientes otra vez, nunca lo intentas Son las ocho y diez y volverás después Ya perdí la cuenta, van más de quinientas Que si no sé qué, que si más allá Se amontonan tus excusas en mi puerta Me pongo a aplaudir, tus frases hechas Me haces sonreír, tanta franqueza Miro tu whatsapp y mi respuesta, me voy a bailar Y tres flamencas, son las ocho y diez y vuelves otra vez Ya perdí la cuenta, van más de seiscientas Que si no sé qué, que si más allá Ya seco tu discurso en mi cabeza Y la verdad, hace algún tiempo que nadie escucha ya Pides perdón y como el humo se va Pides perdón sin intentar acertar Y la verdad, ya te repites y me empiezo a cansar Entenderás que yo me voy a marchar Y serás tú quien tenga que perdonar Son las ocho y diez y vuelves otra vez Ya perdí la cuenta, van más de ochocientas Que si no sé qué, que si más allá Y se enreda tu discurso en mi cabeza Son las ocho y diez y volverás después Mejor da la vuelta y búscate otra vuelta Que si no sé qué, que si más allá Y suena hueco tu discurso en mi cabeza Son las ocho y diez y volverás después Mejor da la vuelta y búscate otra vuelta Que si no sé qué, que si más allá Chao cariño, yo ya estoy en otra fiesta Chao cariño, yo ya estoy en la vuelta y bútbol Está hecho, con orgullo como el un recibo Chao cariño, yo ya estoy en la vuelta ¡No lo traigo! ¡No lo traigo! ¡No lo traigo!